Estamos aquí con leño, con la leña, que ha venido Patria a hacerle una eco. ¿Qué buscas, Patria? Pues ahora la vejiga, para ver si hay algún cálculo, alguna cosa rara. Y por lo pronto, en vez de estar llena de un líquido negro, que eso les fuese orina, está como con un punteado blanquecino muy lleno, que puede tener mucho sedimento. Y es un poco lo que estamos buscando, porque él siempre tiene un poquito de sangre en la uretra, que lo veis ahora que gotea, y le cuesta retraer el pene, que normalmente puede ser por debilidad. Pero bueno, estamos buscando causas que puedan estar irritando el sistema urinario por dentro, y por ahí venga el sangrado. ¿Cogí un poco de peso? Está guapísimo. ¿Más bueno? ¡Hola, leo! Aquí me deja entrar un poquito más, he intentado mirar algo del riñón. Ahora me cuesta un poco más. ¿Cómo se ve? Un poquito... No se ve nada. Yo no veo nada. Aquí, mira, si veis ahora aquí, sí. Eso tan blanco es la vejiga. ¿Ves que se ve ahí muy blanquito? Se ve el borde por arriba, el borde por abajo, todo eso de ahí es la vejiga. ¿Hola? 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 Esa lenguita afuera Que no tiene dientes Esa lengua